Miren la suerte de los novatos Esa es suerte de novato Mira Un cicurbinón de 2 kilos Ese es mi novato Que suerte Esta chingona Buenísima Oye por que esta golpeada? La mordió el lenguado La mordió el lenguado Esta también esta buena No se quería quedar atrás Se quebró Se quebró Voy a buscar otra Y a ver como la vamos a hacer Voy a buscar otra en el puño No 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 No